Tú tienes algo mami que me muerde, algo que me desconcorda, que será, que será. Por eso yo cuadre con Rolly, para que me poche este tema, por eso la mujer es como tú, tengo que decirle que. Es que me encanta, cuando tú y yo hacemos el amor, en silencio hacemos el amor, en silencio hacemos el amor, bebé, en mi invitación vamos. Lo que más me gusta mami es como tú te pones, y te dejo ponen una pila de posiciones, lo que más me gusta cuando te pones así, poderes pa' mi, así, 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 falsa, que es lo que te pasa. Es que me encanta, cuando tú y yo hacemos el amor, en silencio hacemos el amor, en silencio hacemos el amor. Lo mismo en la cocina, en la sala, bebé, que es la escalera. Lo mismo en la cocina, en la sala, bebé, que es la escalera. Lo mismo en la cocina, bebé, que es la escalera. Todo el mundo cantando conmigo Todo el mundo diciendo Te pongo en relajo Todo el mundo diciéndole Me encanta cuando tú y yo hacemos el amor En silencio hacemos el amor Cuando tú y yo hacemos el amor En silencio hacemos el amor Hacemos el amor como tú quieras Hacemos el amor como tú quieras Bajito sin que nadie se entere En silencio hacemos el amor En silencio hacemos el amor Yo mismo en la cocina y en la sala Bebe, que en la escalera Baja el volumen que están llamando Baja el volumen que están llamando Dieron el ato ¿Oíste? Súper rosado Polar y record La diferencia pa' rato Que no se te olviden Que esto es polar y mal Dicen Dicen Que esto es polar y mal Dicen 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 Ad Dicen Gracias por ver el video.